Elegimos a Facundo González ¡El guacho! ¡Facundo González, el guerrero! ¡Ay, ay, ay! ¡Millinito, mi tiburón! Me sorprende bastante Un poquito más de... Perdón por la altura Me sorprende bastante, pensé que los guerreros me iban a escoger Sobre todo después de lo que logramos el año pasado Pero... ¡Así son! Perdón, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que yo me fui de los combatientes Sin cobrarme la revancha que quería Que era campeonar con los combatientes Entonces, lo siento Patito, lo siento Chatita Pero si la final es en dos meses Pues entrenen bien porque se formó el Dream Team ¡Ay, ay, ay! ¡Lo dijo el tiburón! ¡Y los enemigos combatientes!